La luna, voz y todo azul En una perfección visual Siento el sonido de tu voz Pero no te puedo escuchar Un universo de los dos La noche es nuestra infinidad Y quiero naufragar en vos Pero no puedo conectar Porque sé que está ¿Por qué me vas? Y no puedo borrarla No quiero pagarla No puedo alejarla Se cae a mí Porque sé que está Lejos de allá Y sé que está Lejos de tu voz Y te quedas Y te quedas Y no puedo borrarla No quiero pagarla No puedo alejarla No puedo alejarla Porque sé que está Un minuto acá